Música Quiero que sepas que vengo en un carro contigo yo Vengo en un carro pequeño Ven, ven En un carro contigo yo, ¿por qué? Me tratas como si fuera indio El otro día me dijo un señor Quiero que me cuides mi perro, me dijo ¿Por qué quieres que te cuide tu perro? Quiero que me cuides tu perro, me dijo mi perro Es mi chiste señora, ¿cuál es el pedo? Nada más te vienes donde la cago, pacho Quiero que me cuides mi perro, porque mi perro sabe matemáticas Me dijo ¿Es cierto oiga? Al perro le decías cuánto es 2 más 2 y con la pata ponía 4 ¿Cuánto es 3 más 3 y con la pata ponía 6? Dije, ah cabrón Sí te lo cuido, a ver si aprendo o no Tienes que darle de comer todos los días al perro carne Me dijo, ¿y yo qué voy a comer? Tú pinche indio, me dijo Vas a comer pura tortilla con chile colorado Señora Un mes tragando tortilla con chile colorado Me daba con beso en la cola Como dijo el mudito Cada mamá me rescaba chiquito Dije, no chile, suma Le voy a dar el chile al perro Y que me como la carne Pobre perrito, me abrascamos así en la tierra Cuando llegó el dueño que lo vio Dijo, ¿qué le pasa a mi perro? Dije, ya valió nada ¿Por qué se está rascando así en la tierra? Le dije, lo que pasa es que hizo una suma Le salió mal, la está borrando Llego vino otro señor y me dijo Quiero que me cuide en mi rancho, Triano Ah, porque yo me llamo Adriano ¿Dónde? Adriano Adriano Juancho Quiero que me cuide en mi rancho No quiero que nadie entre Me puse en la puerta para que nadie entre Y de repente un señor me dijo Quiero entrar No puedes entrar, pendejo Porque estoy cuidando yo Pero voy a entrar porque yo vengo De ahí arriba Le dije, ¿a poco eres un angelito, güey? No, vengo de ahí arriba Me dijo, mira Mi gafete ¿Qué? Mira, pinche guindio Mi gafete, me dijo Voy a entrar porque, mira Traigo mi gafete Le dije, bueno, ya entra Pero no te vayas a meter en ese corral Que está allí porque está el toro ¿Qué? ¿Cómo me dijiste que me estás diciendo Que me dijiste? Yo voy a entrar donde yo Que era pinche guindio Mira Mi gafete, me dijo Se metió al corral No tenía ni cinco segundos Cuando ya no traía el pinche Se me encarga requindado Pegaba unos gritos ¡Ayúdame, guindio! Le dije, ¿tabas pendejo? Enséñale tu guafete Le dije Pero quiero que sepan Mamás lindas Que así como vengo enojado También vengo contenta La miscasa, mi novia Ya me enflojó la amarilla No quería enseñarme la pantufla ¡Ándale, amarilla! ¿Qué no? Me decía Aunque sea, ya déjame lo toco ¿Qué no? Aunque sea, ya déjame lo vuelo ¿Qué no? Ya te dije Que yo no me caso sin velo Le dije, pues velo Y de repente Pensaba que le dio a la amarilla Le dijo ¡Atráno! Quiero que hagamos eso ¿Qué quieres que haga? Me la llevé a la nopalera Y la nopalera me dijo ¿Qué hago? Le dije Bájate los pantalones amarilla Se bajó los pantalones amarilla ¿Ora qué hago? Bájate los calzones amarilla Se bajó los calzones amarilla Parecía que se había comido un negrito Estaba así ¿Ahora qué hago? Me dijo Le dije Ahora ponte así Se puso así la amarilla Le dije ¿Ahora qué hago? Le dije Cuando se fue el papá Le dije Ahora sí amarilla Me dijo Ahora no Ahora quiero hacer pipí Ay amarilla Me volteé Para que hiciera pipí Pero le dije Amarilla Amarilla Tú ese Me está hablando ¿Y qué? Tú ese Me está hablando Mira cómo me hace Mira cómo me hace Me fuerte Yo como soy muy caballero Los voy a saludar Pero aquí para saludarlos Cuando casi los toco Los que un pedazo De este tamaño Digo así ¡Amarilla! ¡Cambiantes de sexo! Digo No cambié de opinión Fue surrando ¿Verdad? Dije Bueno No le haces De todos modos Como quiera Ahorita lo limpiamos Y que me pongo A darle la amarilla Y que nada más No le sigue a la amarilla Pero que empezó A asustar la amarilla Porque la amarilla Le sigue así ¿Qué te pasa Pinche amarilla? ¿Por qué qué qué? ¿Por qué qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué qué? ¿Qué qué qué? ¿Qué qué qué? ¿Qué qué qué qué? Estás moviendo la cabeza Muy fello Pinche amarilla Me dijo la amarilla Lo que pasa Es que la bendita Sotó en trenza Me dijo ¿Qué? ¡Fue surro! ¡Fue surro! ¡Fue surro! A veces Se bailan las puertas Estamos en vivo Sube, sube, sube Que vamos, que vamos Que vamos separado del amor, baby Tome, 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 t